El hombre que yo más quiero Me pide que yo le cante la canción del cantador Fue su potro preferido y hace un año se murió En su caballo palomo le gusta jinetear Lo mismo en pelotuncilla y es muy bueno palazar Y es el dueño de mi amor Lo mismo destraba un potro y un gran toro, sí señor Por valiente y decidido Yo le doy mi admiración Es el hombre que ha escogido entregarle el corazón Cuando él hace sus manganas siento yo mucha emoción Le aplaudo con muchas ganas y le brindo el corazón Al hacer el centenario ya no sé ni quién soy yo Porque se sobra un caballo, suerte, charra, sí señor Yo tengo una suerte loca por ser dueña de su amor Pues los besos de su boca son un regalo de Dios Que le duran los caballos y los toros del corral Pero hoy he de darle guerra si es que me quiere tomar Y no te acomo ninguno Y es el dueño de mi amor Lo mismo destraba un potro y un gran toro, sí señor Por valiente y decidido Yo le doy mi admiración Es el hombre que ha escogido entregarle el corazón Es el hombre que ha escogido Pa' entregarle el corazón